¿Qué tal? Estamos otro lunes y primero de todo les quiero contar que me encanta que me sigan mandando consejos para solucionar mi problema que vi que no es solamente mío, que hay otras personas que también les pasa lo mismo que cuando dejan el trabajo y principalmente en jersey derecho nos quedan marcas. Bueno, las soluciones me encantaron, les agradezco porque la verdad es que la mayoría de los datos que me han pasado son excelentes y la verdad es que es cierto, es como cuando uno lo deja la mano está como cansada y el que teja en otro lugar o que deje en una aguja medio número menos todo esto facilitaría. Pero qué pasa? Muchas veces a pesar de que yo tejo no soy pareja con el jersey derecho y no solamente a mí porque he escuchado comentarios de algunas señoras que me dicen, cómo hago para solucionar la tensión? Bueno cada dos hileras ya sabemos y se los enseñé que cuando marcamos cada dos hileras hay una solución utilizando medio número menos de aguja en la mano que yo tejo más flojo, ya sea en el derecho de la prenda o en el revés. Pero yo hoy dije que yo lo hago primero para que me entretenga y después para que me quede parejo, que es buscar puntos que que hagan que mi jersey derecho no me quede desparejo. Qué quiere decir? Que cada tantas hileras le busco una niñita o hago un dibujito que quede como si fuera un plumetí, pequeños detalles y puntos, los cuales hay algunos súper fáciles y lindísimos que le van a encantar. Bueno le voy a mostrar las variantes o la cantidad de puntitos que podemos hacer para que nos quede nuestra prenda diferente. Un detalle que es muy lindo es hacer rayas horizontales tejiendo jersey cruzado, jersey derecho y jersey cruzado. A mí me gusta como queda, queda totalmente diferente y como siempre les digo, a mí me gusta que se note que está hecho a mano. Entonces si estamos mezclando jersey cruzado, que por ahora las máquinas no lo hacen con jersey derecho, se nota que nuestra prenda está hecha con nuestras manos. Además el jersey cruzado es un poco trabajoso, entonces si hacemos hileras vamos como relajándonos. Después el clásico de siempre que yo ya se los mostré en esa remera tricolor, que es hacer jersey derecho con uno sin tejer. Ese sin tejer que yo le llamo guía, queda muy lindo y además tiene la gran ventaja que le da sostén al jersey derecho. Y una variante es el que está acá arriba, miren qué lindo que es. También hago el sin tejer pero a los costados del sin tejer hacer, hago un viborita. Y recuerde que yo todos estos puntos que voy utilizando, siempre pienso que en el revés descansemos, no hagamos nada. Así que mire lo práctico que es. Después tenemos hacer cuadraditos de jersey derecho que los separan, o sea forman ese cuadrado un viborita y después con una hilera revés formamos esos cuadrados. Este que está acá, acá lo he hecho más seguido, pero es el que tejió mi hija cuando hizo ese sweater que a ustedes les gustó, que es cada tantas hileras hacer una hilera 1 y 1, pero sólo en el derecho de la prenda. Es decir que hago revés, derecho, revés, derecho y en el revés también todo revés. También queda muy lindo, en vez de hacer el derecho común, hacer el derecho cruzado. Y siempre hágalo en secuencias que a uno le dan ganas de llegar. En este caso, que también acá tengo que pensar un poquito más, pero voy formando rayas verticales en jersey cruzado, jersey derecho, jersey cruzado y después las intercalo. Que parece que no, y aunque usted no lo crea este tipo de puntos, cuando el color es oscuro, aunque no lo crea, se nota muchísimo. Y después tenemos este que también es súper clásico, pero es muy lindo y ni le cuento para ropa de bebé, que es cortar el jersey derecho con 3 o 5 hileritas del arroz. Pero el arroz le diría clásico, así que ahí tiene que pensar en el revés de la prenda. Que también a mí me gusta utilizado, mire qué lindo que queda, del revés como derecho de la prenda. Es decir que hago el arroz y lo separa jersey revés. Y después en este suéter que yo tengo, que es todo en jersey derecho, pero le he hecho estas muesquitas, que parece como un plumetí y le da un toque diferente y le voy intercalando. Esto yo lo uso mucho para la ropa de bebé, porque ya le dije, hago jersey derecho y como soy despareja y a veces me suele pasar con el hilo, que cuando trabajo con hilo o algodón, no es tan noble como la lana y no queda tan lindo. Así que le voy a enseñar, acá tenemos otros. Yo le voy a enseñar este puntito que es re simple y le va a encantar. Fíjese, queda como una mosquita acá. Por supuesto que cuando usted realiza, tiene que agarrar papel y calcular porque lo lindo es distribuirlos bien. En este caso comprometo sólo 2 puntos y fíjese lo lindo y fácil que es. Mire lo que vamos a hacer. Estamos tejiendo, jersey derecho, voy a tejer acá y vamos a mostrarle cómo se hace este punto. Levanto la lana, que hago? Paso 2 puntos sin tejer, 1 y 2. Bajo la lana, vuelven estos puntos a la aguja izquierda y los tejo revés. Nada más que eso. Y lo hacemos cada tanto, se puede hacer espaciado entre 10, 20 hileras. Queda lindísimo. Vamos a hacer uno más, para que lo note. Mire qué lindo detalle. Qué hago? Levanto la lana, 1 y 2. Bajo la lana, ve que lo estoy como envolviendo esos puntos, pero vuelven otra vez a la aguja izquierda. Los puedo tejer, yo acá abajo los tejí derechos, pero un toquecito que queda más lindo, es tejer los revés. Así que levanto la lana y tejo 2 revés. Así de simple es este punto. Y recuerde que en el jersey revés, o sea en el revés de la prenda, perdón, es todo revés. Así que no tengo que pensar. A mí me encanta este y usted cuando me lo vea tejer va a decir, uy cuántas veces he tejido este punto para la ropa de bebé que se llama punto escama. Y a mí me encanta para cada tantas hileras realizarlo. Le voy a dar otro dato. Queda lindísimo a veces hacer estas rayitas seguidas en la parte de abajo de la prenda, o en los puños y después mucho más espaciadas. Este punto que se llama escama, que cuando lo haga se va a acordar, es así. En la hilera derecho, un revés, la lana siempre queda arriba, uno sin tejer, un revés, uno sin tejer, un revés, uno sin tejer, un revés. La lana queda arriba y solamente realizo esto en el derecho de la prenda. En el revés, todo revés. Tiene que ser número impar este punto escama. Como le dije, en el revés es todo revés. Y en la siguiente hilera, si quiero, porque también queda bien hacerlo en el mismo lugar, si quiero puedo invertirlo. Con hacer 2 rayitas de este punto es suficiente. Y después puede lograr un espacio de 4 hileras en los zócalos y más adelante hacer el doble o hacer el triple. Si yo este lo tejí, ahora no lo tejo. Pero siempre es un revés sin tejer y el otro lo tejo. La lana no se mueve, revés sin tejer y el otro lo tejo. Revés sin tejer y el otro lo tejo. Así de simple es este puntito que usted ya está diciendo, uy sí, cuántas veces lo hice para bebe, en ropita de bebe, en mantitas. Mire lo lindo que queda. Así que como vio, tenemos muchísimos detalles para trabajar sobre el jersey derecho y en el revés descansar.